Hola, buenos días queridas familias de Solidaria. En esta mañana me gustaría poder compartir con todos ustedes un pequeño devocional, una pequeña palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, si queréis acompañarme está en Jeremías 17, 7 y 8 y dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Son unos versículos llenos de esperanza y de fe, pero sobre todo de confianza. Nos pide el Señor que confiemos en él, que podamos depositar nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas, lo podamos dejar en él, en sus manos. Dice la palabra de Dios que bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Y entiendo que muchas veces vienen situaciones a nuestra vida complicadas, muy difíciles y pensamos que no vamos a poder y es cuando tenemos que agarrarnos a la fe, es cuando el Señor quiere dar crecimiento a nuestras vidas conforme a las pruebas. Es la manera que tiene el Señor de darnos crecimiento. Amén. Y dice la palabra de Dios en Corintios que Dios no nos va a dar nunca nada más grande de lo que podamos soportar. Entonces las pruebas son conforme a nuestra fe. Amén. Es como un grado de fe. Muchas veces crece la prueba para que nuestra fe pueda aumentar. Amén. Entonces cuando la prueba viene más difícil es porque quiere darnos crecimiento. Amén. Y para terminar me gustaría leer el último versículo. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Amén. Esto es una promesa del Señor, que estamos agarrados a él, estamos plantados al lado de él. Él es el río, él es el agua. Él es el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a dar las vitaminas necesarias para ser fuertes, para que nuestras raíces sean fuertes y podamos dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Si me queréis acompañar, vamos a orar. Amén, Jesús. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este pequeño mensaje, Señor. Lo ponemos en tus manos, ponemos la vida de mis hermanos que están viendo este programa también. Dios mío, que ellos puedan reposar, que puedan descansar en ti, que ellos puedan confiar plenamente en que tú tienes todo bajo control, que no se te escapa nada. Dios mío, que tú velas por sus vidas, que velas por sus situaciones, por sus pruebas. Dios mío, y te damos la gloria y la honra solo a ti. Dios mío, gracias por todo lo que permitas en nuestras vidas, tanto lo bueno como lo malo, que es para crecimiento. Jesús. Amén. El Señor os bendiga. Amén. 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 Amén.